Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo anda señora? ¿Qué dice señor? Ya nos estamos preparando con la mido y vaca. Ahí estamos para comenzar la Santa Misa. Muchas gracias a todos los que me saludaron para el cumpleaños. Les agradezco de corazón. Perdón si todavía no contesté. Estoy tratándome de sentarme a contestar a todo el mundo. Pero bueno, ya he pasado más de mil y chirolas de mensajes y estamos medio, 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 ¿vio? Así que aquí estamos para prepararnos para la Santa Misa. Vaya anotando sus intenciones. ¿Cómo anda señora? ¿Qué dice señor? Ayer no le pude celebrar la misa. Mil disculpas, pero me fui a las montañas y fue el obispo. Lo hemos llevado al jefe, papá. La verdad, excelente. Se reportó el obispo, caminó por nosotros. Eran como 8 kilómetros de la procesión. Ya no sabía qué hablar. Por eso estoy así medio, medio con la garregueli. Garganteado, ¿vio? Porque sí, la verdad que me ha liquidado. La verdad que me ha liquidado el tema ese. Así que bueno, en fin. Hoy es San Roque González. No, hoy no es. Mañana va a ser San Roque González, claro. Así que bueno, la verdad que muy, muy, muy lindo. La verdad que muy lindo todo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estos días. Aquí el retiro espiritual de matrimonio es espectacular. Ha estado muy bueno el retiro. Así que mirá, hasta me doy ganas de casarme. Mirá, con el espectáculo que ha sido ese retiro. Ha sido muy lindo. No se olvide, este jueves tenemos la primera clase de Adviento Navidad. No sé si ya se han anotado. Si no lo se han anotado, todavía hay lugar. Vayan anotándose que ya le estoy preparando la charla con una licenciada traída de los lugares más recónditos de esta ciudad. Así que vamos a tener un hermoso encuentro este primer jueves. Son cuatro clases que vamos a tener en donde vamos a trabajar Adviento y Navidad. La formación. Y también vamos a enseñarte algunas cositas. Entre esas, cómo hacer la corona de Adviento. Porque este domingo ya es Cristo Rey. El domingo siguiente ya tiene que estar la corona de Adviento. Puede estar en las mesitas o en la parroquia. Y si hay alguno de ustedes que tiene que trabajar como sacristán o sacristana, le vamos a enseñar cómo lo tiene que hacer. Así que va a ser teórico práctico, teórico práctico. Vamos a prepararnos para la Santa Misa. Le pedimos la fuerza al Espíritu Santo que nos asista, que nos ayude, que nos dé su bondad. Hoy lunes tengamos presente, no se olviden a los difuntos. Vamos preparándonos, vamos poniendo todas las intenciones. Vaya poniendo todo en orden, que ya se viene la Misa. Vaya anotando todo. Gracias a todos los que saludaron. Buen comienzo de semana. Vamos poniéndonos ahí a prepararse. Vamos anotando todo. Le pedimos al buen Dios que nos fortalezca y acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Señor, nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro del Apocalipsis Revelación de Jesucristo, que le fue confiado por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios. Y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lee. Y felices los que escuchan la palabra de esta profecía. Y tienen en cuenta lo que está escrito en ella. Porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias de Asia. Llega a ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y a los siete espíritus que está delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. El primero que resucitó de entre los muertos. El Rey de los reyes de la tierra. A él sea la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. El día del Señor, fui arrebatado por el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ahora vas a ver. Y mándalo a las siete iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Taíar, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia, a Leodicea. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene en su mano derecha las siete estrellas y camina en medio de los siete candelebros de oro. Afirma. Conojo tus obras, tu trabajo, tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quien usurpa el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre, sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado de enfriar el amor que tienes al comienzo. Fíjate bien desde donde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, a cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se levanta el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo soy de la luz del mundo, Aleluya. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le perprendían para que se callara, pero él gritaba más adelante, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En ese mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto todo el pueblo alababa a Dios. Palabra, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Este Evangelio me mueve muchísimo. La verdad que es un Evangelio que me ha marcado en el seminario, cuando estaba preparándome para cura. Porque me da ánimo. Porque yo también hoy vengo a gritar y decirle, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y es esto lo que también te puede pasar, que uno está al borde del camino, que uno está sentado y ciego. Hay veces que uno no lo puede ver porque ya se está terminando el año, porque uno está cansado, porque uno está agotado, porque no sabe para dónde ir, para dónde estar. Y si está viendo bien o está viendo mal. Uno no sabe. Hay veces que uno se pone en esa situación de carcosa o de carcasa. y uno no termina entendiendo qué es lo que está pasando en tu interior. Mirá las cosas, ¿no? Ciego, al borde del camino. Y un Jesús, ¿qué pasa? Ciego. Hay veces que uno está ciego, que no puede ver, que no puede entender, que no sabe si estás haciendo bien o estás haciendo mal las cosas, que no sabes cómo discernir, cómo darte cuenta, que no sabes para dónde disparar, que te sentís solo, cansado, agotado. Y que estás al borde del camino, que no estás caminando, que te sentís que estás estancado. Señora, señor, hay veces que nos pasa eso y seguramente que a usted la debe estar pasando. Yo también hay momentos en que la paso, que siento que estoy al borde del camino, que no estoy avanzando, que no estoy haciendo nada nuevo, que no estoy haciendo generar algo en el otro, que estoy al borde del camino, que veo que otros pasan y yo no puedo pasar. Hay veces que te sentís así, que sentís que todos los demás caminan, van progresando en su vida y que vos estás estancado, que estás estático. Te entiendo cuando te pasa eso. A mí también muchas veces me pasa, porque no soy un superhéroe. No soy un hombre que tiene todo resuelto en la vida. Y es ahí donde te vas dando cuenta de que estás al borde del camino y que la gente pasa, pero que hay un Jesús que también pasa. Y eso lo podemos tomar de dos aspectos. Que hay veces que sentimos que Dios está distante de uno, hay veces que siento que Dios está alejado de uno, hay veces que siento que Dios no está en mi vida. Y es ahí donde te encontrás, solo, solo con tu ceguera. Y entonces hay veces que uno quiere caminar en su ceguera y se termina tropezando y cayéndose. Y ahí te das cuenta, amigo, amiga, que hay un Dios que está. Hay un Dios que está. Pero voy a un segundo paso del Evangelio, porque capaz que estás ahí, liquidado, cansado, agotado y enseguecido. Pero mirá lo que dice este hombre. Jesús, ten compasión de mí. Le grita porque necesita, tiene una desesperación. Hay veces que vos y yo también tenemos esa desesperación. Jesús, escúchame, dame una manito, dame una fuerza, ayúdame porque me la estoy pasando mal. Y Jesús sí te dice, acá estoy, llámenlo. Jesús te manda a llamar. Jesús quiere estar con vos, pero pone un intermediario. Jesús pone un intermediario. Y Jesús también me puso a mí intermediarios. Y a vos también te pone intermediarios. Y esa persona que es intermediaria, la que viene y te abrazó, la persona que viene y te dice, vamos, ánimo, levantate, no pasa nada, vamos a salir de esta. Ese intermediario que se acerca y te dice, ánimo, él te llama. Porque en el Evangelio de Lucas y a través también de Mateo, hay una palabra que dice, ánimo, él te llama. Jesús te llama. Jesús te ha llamado, te quiere encontrar. Y para que haya un encuentro, hay un intermediario. ¿Y sabes qué más también está de intermediario? Esa persona que te dice, te quiero mucho. Y te da un abrazo, y te da un besote ahí en el cachete, y te dice, te quiero un montón. Ese también es un intermediario que te levanta. Que te levanta para que te encontres con Jesús, porque el intermediario no te cura de la ceguera, te lleva a Jesús. El verdadero intermediario no se convierte en el sanador o en el qué. Es un intermediario para que te encontres con Jesús. Ese intermediario que Dios te pone en tu vida y que también me la pone en mi vida, que te dice, ¿sabes qué? Hay que seguir adelante porque Dios está. Y después viene el tercer punto, que te encontrás con Jesús. Con Jesús te encontrás, y te vuelve a dar la vista. Señor, que vea. Voy a pedir a Jesús eso, que puedas ver. Señor, que vea. ¿Qué tengo que seguir haciendo con mi vida? ¿Qué tengo que seguir caminando por mi vida? ¿Por dónde va mi vida? ¿Mi historia? ¿Mi camino? ¿Mis enfrentamientos? Jesús, Señor, que vea. Es volver a ver. Es volver a encontrarte. Es volver a caminar. Es volver a vos. Volvé. Volvé porque tenés un montón de cosas por hacer. Señor, que vea. Eso pedile. Yo todas las veces que consagro la Eucaristía, cada vez que consagro y la elevo, digo, Domina tut vivian, Domina tut sit. Señor, que vea. Señor, que sea. Señor, que vea. Quiero volver a ver. Haceme que vea lo que realmente tengo que hacer. Que vea. Que vea lo que tengo que caminar. Por dónde tengo que ir. Que vea cómo resolver este problema. Que vea cómo aceptar esta realidad de mi vida. Que vea esta que es mi familia. Que vea esta mi persona. Que vea este mi ministerio. Que vea. Señor, que vea. Hoy, pedile a Jesús eso. Que te ayude a ver. Porque cuando te ayuda a ver, ya no estás al borde del camino. Ya estás en camino. Te vas dirigiéndote hacia donde querés ir. Y cuando ves y sabes que Jesús estuvo con vos, podés ver todo de una manera distinta. Ánimo, que Dios está siempre con vos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios clemente y confiados en ti, ponemos estos doles a través de tu intercesión para vivir en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extensida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cálicea para nosotros, alimento de vida etal. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriame. Agua del costado de Cristo, lágrame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alame. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo purifique nuestros corazones y los penetre como fecundo rocío. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una Ave María a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se olvide, señora, señor, curso de Adviento en Navidad que va a dar el cuerpo. Nosotros, o le vamos a hacer dos, vamos a dar un cursito de Navidad de Adviento práctico teórico. Así que no se olviden de anotarse, ahí está el Misioneros Digitales, entra a la página de Misioneros Digitales o al Instagram y ahí está el enlace para que pueda inscribirse. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios, que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paramos, se me lo cuida mucho, se me lo cuida mucho. Que tenga un hermoso día y paz, será bien. Chao. Salve, oh reina, tu dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti, gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Sos la esperanza de humano dolor. A ti, gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.